Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de To The Moon y hoy vamos a continuar acá en la NASA A ver qué pasa En la NASA a ver qué pasa Nos falta un recuerdo Y vemos Esta hermosa acá al final o no Me pregunto si la NASA realmente se parece a esto Probablemente no, está construida a partir de las ideas de Johnny Ah, sí, una wiki de hechos reales sin cuentos de hadas personales Es raro, ¿no? Oír pájaros y no ver ninguno Ahí va el Steam Lo siento, Neil Pensaba que sería posible ¿Qué? Y esta es la sala de recreo Este es David, especialista de misión Encantado de conocerte Para mí Rosalén quería traer a Ryber acá A este recuerdo Al menos entró en la NASA, supongo ¿Crees que al final lo consiguió? Incluso si lo hizo Unos pocos años no bastarían para ser astronauta Busquemos rápido Han sido el último enlace Entonces Odiaría perderme al final ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el timbo? No No lo sé No me digas Ryber Ah, y aquí está Esta es nuestra nueva recluta Ryber, ¿verdad? Me alegra tenerla a bordo Oh, qué lindo Hola, soy John Oh Uff Casi quería que ella no Pero qué, Eva Pero, ¿la borraste? No, te lo dije Solo la moví Lo que ella hace con su vida aún es cosa suya Pero este nuevo mundo Basado en información pública y las ideas de Johnny Y como los datos de Ryber como persona no pertenecen Al dominio público Todo viene de Johnny Pero incluso así Eso solo aumenta las probabilidades ¿Cómo sabías que iba a funcionar? No lo sabía Podía haber ido muy mal ¿Lo sabes? Nunca te ha gustado correr riesgos, Neil Digamos que he ganado esta ronda Aún tenemos dos cascos de sobra, ¿verdad? Johnny agradecerá algo de compañía Están tocando la pieza esa de piano La compuso él, según parece Muy repetitiva, en mi opinión ¿Cómo se llama? A la luna Me gusta el nombre Wow Wow Oh Le puso un casco al doctor y a la señora. A Lily, ¿no? Creo que era el nombre. Oh, ahí están. Ustedes dos deberían descansar. Mañana es un gran día. ¿Qué está pasando? A ver. Yo también quiero ser un astronauta, papá. Algún día, hijo. Tal vez lo logres. Isabel era. ¿Creías que lo lograrían? Ah, ¿y tú? No. Ah, no. Isabel es la amiga. Con su forma de ser, no creí que tuviera éxito. Pero... Supongo que me equivoqué. Es lo mejor. ¿O no? Sí, me alegro por ellos. Entonces me parece que les pusieron en casco a ellos dos. O no, no estoy en el día. Deberías haberlo conocido cuando íbamos a la escuela juntos. Lo juro, el tío no descansaba. Él seguía intentándolo, intentándolo. Era como si solo tuviera un objetivo. Ahí están el actor y Lily. ¿Sabes? Mi hermano va en ese transbordador. ¡Guau! Sí. Y una vez escribí un libro sobre eso también. Con un final un poco menos optimista. Tal vez tenga que cambiarlo después de todo. Hey, Dr. Watts. ¿Verdad? Gracias por dejarnos entrar. Sí, sí. Eva fue la que lo pidió. ¿Han averiguado por qué quería ir a la luna? Claro. ¿Y? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Digamos que fue una cursilería que al final salió bien. ¿Sabe? Anoche pensé que perdíamos a Johnny en varias ocasiones. Creo que aguantó conscientemente esperándoles a ustedes. Tiene bastante paciencia, entonces. Espero que haya valido la pena. La espera. Vaya. Usted vaya. Su colega la está esperando. Ahí está el cohete. Creí que habría... Aquí habría una buena vista. No, suficiente como para guardar en tráfico, ¿eh? Claro. Ojalá fuera real. Bueno, esto es todo. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Listo para iniciar? Ven. Eh, ¿por qué? ¿Por qué no? Me vas a empujar del borde otra vez, ¿no? ¿O no? Probablemente. Pero la vista vale la pena en riesgo. Vamos. Lo van a lograr, chicos. Al fin. Van a ir a la luna. Bueno, Johnny va a ir a la luna. Crean que realmente quería eso. Parece Johnny se está muriendo. Me parece, sí. Porque algún día voy a ser amiga de uno de ellos. Me parece, sí. Me parece, sí. Me parece, sí. Me parece, sí. Gracias por ver el video. 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 Ahí está. No es tan juego, pero... Estuvo bueno la serie, me parece. A mí me gustó. Así que bueno, espero que les haya gustado a ustedes también y... La próxima serie que voy a tratar de hacer es de... Un juego de horror, sí. Me van a ver ahí saltar desde hace mucho tiempo que no me ven con un juego de horror. Creo que desde el Dead Space 2. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con lo que voy a traer después. Y quiero ver si después de esto... Dan algo... De la historia o no. Así que vamos a aguantar un segundito. En total, este video va a ser cortito. De la historia o no. De la historia o no. Sí. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahora, márchense. Aún no puedo creer que yo ni le haya cedido a la casa a Lidia así sin más. ¿A quién se le va a dar? ¿A nosotros? Terrible lugar para entierros, por cierto. Si hay algún terremoto, acabarán nadando entre los peces. Demasiado pronto para esas bromas. Nah, nunca es demasiado pronto. Bueno, tono de llamada, nuevo. Hola, aquí Eva. Vamos en camino. Nuevo paciente. Nuevo paciente. En marcha. Wow. ¿Y eso? En drogón. Pero ¿por qué retombo así? Qué loco, ¿no? Wow. No sé si tendrán algún DLC de esto o no. La verdad es que no tengo ni idea. Ahí va haciendo propaganda. Bla, 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 bla. Banda sonora al generar el H. Disponemos en el frio groso. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ahora sí lo terminamos. Muy bien, chicos. Represencemus. .